¿Sabías que para que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca declare la validez de una elección por el sistema normativo indígena, es indispensable que ésta se haya realizado en apego a las normas comunitarias? También que se haya emitido una convocatoria a las y los integrantes de la comunidad. Es importante que todas las mujeres hayan tenido el derecho de votar y ser votadas. Conoce más sobre los sistemas normativos indígenas en www.yebco.org.mx Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Con tu participación se fortalece la democracia.